Con la participación de más de 74.000 personas y 979 inmuebles en 45 municipios del estado, se realizó el primer simulacro donde Nogales tuvo también su participación con más de 10.000 personas. Es con el objetivo de promover la cultura y la prevención de todas las entidades, llámese social, pública y privada. Entonces nos están pidiendo, se llevó a nivel nacional a todos a las 10 de la mañana los simulacros. Aquí en Nogales se registraron más de 10.000 personas. Participaron los tres niveles de gobierno junto con empresas privadas y el comercio local. En el edificio del ayuntamiento se presentó un incendio donde fueron evacuados 136 personas, 22 usuarios. Hubo dos víctimas, las cuales fueron atendidas por la Cruz Roja. Pero seguirán con estos simulacros en un futuro. Siempre se hace el otro simulacro el 19 de septiembre. Cada día que se festeja a nivel nacional el Día de Protección Civil, se hace el otro simulacro nacional. Pero sí se van a continuar, esperemos continuar también con la prevención. Vamos a lo mejor a realizar otro simulacro antes del día 19 de septiembre. Tanto empresas y personal que elaboran en los distintos inmuebles de la ciudad deben de tener un plan de emergencia. Por ello es importante realizar este tipo de simulacros. Todas las personas que trabajan dentro de los edificios, el cómo saber evacuar, cómo que haya preparadas brigadas de evacuación, que estén preparados para cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar. En este caso fue un conato de incendio, pero sí, pues, más que nada lo que es la prevención. Trabajamos con la prevención, que es lo que nos ha encargado mucho el Sistema Nacional de Protección Civil. Para Meganoticias, Juan Brito.